Ahora si Liliana, listos, te vamos a hacer unas trenzas Muy bien Andale Ah, verdad, no es cierto Vamos a hacer la bolsita que nos habías dicho como para, pues, el bolo, la fiesta, la colación Inclusive sirve como bolsita de mano para las niñas, están muy de moda, están bonitas Y baratas, las conseguimos en cualquier mercado Vamos a ver la lista de materiales Para la bolsita decorada necesitamos una bolsa de mandado Listones de colores, perlitas, tígulas de papel recortadas, pegamento y glitter Pues empezamos A ver, enséñame Pues a ver Enséñame, ¿qué vamos a hacer? A ver si muy sabia Vamos a decorar estas bolsitas Hay varias opciones, ¿no? Y yo, bueno, les presento alguna, pero ya tiene que ver la creatividad de cada persona Aparte, ¿sabes qué? Nos estábamos acordando cuando sacamos esta manualidad De que en Oaxaca, hace algunos años que yo fui, tierra donde nací, por cierto, saludos allá Ay, tan bonito Me sorprendí a ver a las chavas que iban al antro con bolsas de este tipo También hay otras que son como tejidas en un hilo de plástico Así es, sí Que también estaban bastante coquetas Y qué mejor que usar algo mexicano Y no algo que lo fabrican en China y que hay mil iguales Exactamente, sí, esto lo hacen aquí en este... y pues lo podemos conseguir además muy económico ¿No? Y, bueno, entre la lista de materiales que di, pues di listones El chiste de esto es que los listones sean coloridos de muchos colores Entre más colores usemos, pues es mejor, ¿no? Más vistoso Y está padre porque, miren, tienen diseños Pues puntitos Puntitos, este tiene rayitas Me encanta Tú siempre traes todo Ahora, ustedes pueden usar foamy, ¿no? Si tienen en casa Pero yo como ya saben que me encanta el papel Pues yo di opción de usar cartulinas de colores También pueden usar, este... lentejuelas, ¿no? Y hacer figuras con lentejuelas, en fin Se pueden hacer muchas cosas Entonces yo dibujé algunas cosas en estos papelitos Son unas mariposas Maripositas Si me puedes ayudar a recortarlas, Martín, por favor Y también es muy fácil hacer el diseño de las mariposas Así es Y quedan también muy bien Yo también estoy ayudando a recortar Porque, aunque tenemos en la manualidad del scrapbook Que es lo que yo hago Muchas herramientas Pues a veces es importante también hacerlo a mano para sentir, ¿no? Sí Para sentir lo que es Como dicen, los jefes tienen que haber empezado desde abajo y haber hecho de todo Porque si no luego... No entienden al empleado Y a mí me gustaría también que... Me han escrito muchas personas, les agradezco mucho que me escriban Me gustaría que me dijeran qué temas les gustaría que se trataran, ¿no? Por ahí ya una chica me decía que van a ser sus 15 años Entonces, pues ya estoy preparando ahí toda una... Una idea Exacto ¿Qué le vamos a hacer? ¿Unos recuerditos? Pues yo quiero ayudarle a hacer sus invitaciones Que es lo que a ella le preocupa, no sabe cómo Entonces, pues ya se me ocurrieron algunas ideas Y seguramente el próximo programa en el que esté, pues le trae sus ideas Esta niña se llama Lorena Un saludo a ella Saludos, Lore Nos mandas un video del vals Sí No te vayas a peinar como Vivian, no más ¿Cómo se peinó Vivian? ¿Uy, no viste? No Híjole Te voy a buscar el video de ese programa Nos trajo la foto de sus 15 años Ah, no la... Te mueres de risa Nos quedamos dos horas aquí revolcándonos en el piso de la risa, imagínate Ay, un saludo a Vivian Saludos, Vivi A mí me gusta mucho usar glitter ¿Qué es este? Exactamente Vamos a usar este negra ¿Se bate? No, ese es el glitter Ah Ese es el glitter, pero con este lo vamos a pegar Este es un pegamento de pluma muy fino Que me va a ayudar a pegar cosas chiquitas, de detalle ¿Ok? También puedo barnizarlo con pegamento blanco, no pasa nada Y se va a adherir el glitter Esta es la ventaja que tiene, es que seca rápido Por eso lo vamos a usar ahorita No tengo callos en las manos, ¿eh? Lo que pasa es que es el pegamento Sí, estamos también, ¿verdad? Se nos queda ahí Entonces, ¿de este lado o de qué lado lo prefieres? Pues yo creo que del otro lado, para que no se vea la pluma Y si queremos, le podemos hacer, pues, unos... ¿Qué será? Tres puntitos Ahí están ¿Con eso está bien? Donde tú quieras Y otros tres acá Tres acá Y luego... Vacías el glitter Vacías el glitter Sin miedo Tú dime si desperdicio mucho, ¿eh? No, no pasa nada No quiero que después estés diciendo que se acabe el glitter No se va a desperdiciar porque estamos usando esta hoja blanca Ok ¿No? Oye, qué coqueto Guau Ok Padrísimo Entonces a esta le puedo hacer otro diseño A lo mejor le... A ver, a esta se me ocurre que le puedo poner puros puntitos alrededor En toda la brilla, exacto Qué bárbaro, qué creativo soy Y más desde que trabajo aquí, la verdad Es que todo esto te despierta, ¿no? El lado derecho del negro Empiezas como a ejercitar Exactamente Te relaja Te hace más joven Ahí está Entonces le voy a echar un poquito más Ajá Tú, sin miedo Si no se regresa, ¿verdad? Exactamente Ahí está Para eso es la hojita Perfecto ¿No? Ya que lo tengo, voy a golpear en la parte de atrás Disculpen mis manos sucias, pero estamos haciendo aquí... Es que somos gente que trabaja, que vive y que siente Exacto Y mientras le voy a ir poniendo a este para ir adelantando Así es Y a este se me ocurre que solo le voy a poner el color verde, aunque tenga el marco, sí No se ve más Ahí está Le voy a hacer a este un circulote grandote Esta va a ser monarca Ok Y luego acá la rayas Ahí está Nada más ayúdame tú con el glitter Ajá Y estas, ¿de qué lado? ¿Del rayado? Del que tú quieras Va, ahí está Pueden ir inclusive algunas sin glitter, ¿no? Ok, estas dos las dejaremos sin glitter O alguna, todo, todo Alguna la puedes poner todo glitter Vale Pues esta rosita me gusta para ponerle puro glitter Ajá Mira, le voy a hacer así como... La bañas Como un rayado Ajá Ándale Acá Y... Ahí está ¿Sí se podía así o...? Bueno, tú ya, sí, está puerto Yo aquí hago mis porquerías, ¿verdad? Ok Ahí está Así que, ¿qué les parece si nos vamos al paso a paso Y regresamos a terminar con los detallitos? El modo de elaboración de la bolsita decorada Recortar figuras de papel Poner glitter a algunas figuras Colocar los listones amarrados a la bolsa de un costado Mete piedritas o cuentas para adornar Al final pega las figuras de papel y listo Tienes tu bolsa decorada Llegó el final del programa Ya estamos terminando Y ve el detallito que hizo Liliana De estar poniendo uno y otro listón Bueno, solamente vamos a hacer esto ¿No? Para el final ponerlo Ahí está Le vamos a pasar piedritas, ¿no? En los listones Y vamos a pegar Te ayudo Sí Es con una más, ¿eh? Porque está muy... Muy bien Le cortamos Le podemos cortar ahí en la esquinita Para que sea más fácil Exactamente Muy bien Oye, y si te queremos contactar ¿En dónde? Estamos en Ivanta Recuerdos En Facebook O en www.ivancarecuerdos.com Tenemos dos tiendas Una en Coyoacán Y otra en Cuapa Y otra tienda más De puro scrapbook Ahí damos clases de todo lo que se hace con papel Álbumes de fotográficos Este... En fin Mucha artesanía con papel Mucha artesanía Y nosotros También les recuerdo Que nos pueden escribir A nuestro Twitter Que es Es Arroba Yomajo Creativo TBC Y también tenemos mail Que es Espacio Creativo Arroba PSTV Punto MX Y también A Facebook Que es Espacio Creativo Programa de Televisión Les paso mi Twitter personal Que es Arroba Martín G. Barba Y el de Vivian Para que la manden saludar Porque la extrañamos Que es Arroba V Silverstein Con B de Bueno, bonito y barato Como Espacio Creativo Y te acuerdas que te había mencionado Por ahí algo de sus 15 años Ah, sí Que se había peinado Pues ahorita Déjame nomás Me van a poner ahí la imagen Para que veas que no te mentí, eh El look de ella Era Están pegando las mariposas Puro rock Ay, pero mira que bonito Vean nomás Chulada Los ochentas Muy bien Le voy a poner al lado de ella ¿Qué onda Vivian? Sí vino Vivian ¿Ya vieron? Nomás trae nuevo look Nuevo look Nuevo look Así que Liliana, muchísimas gracias Por estar con nosotros Gracias por invitarme Gracias a todos en su casa Por vernos Y te voy a dedicar una canción Mientras nos despedimos A ver Lili te quiero Wow, wow Ah Desde que te conocí Mi vida es tan creativa Ay, qué lindo Ay, gracias